Soy yo, a transmitirlas de vivo en directo la lucha entre gladiadores y zombies The cast of duty of love Me acaban de confirmar que han ingresado 3 gladiadores Y por su rango pues vemos que no podemos esperar mucho de ellos Vamos a echar un vistazo al coliseo Donde vemos esa multitud de gente emocionados Esperando que den inicio a estas grandes batallas Y sin mas y menos esto acaba de comenzar Ya empezaron a salir los zombies de nuestra primer oleada Vemos que salieron un poco agresivos Y los gladiadores pues están dando lo más que pueden decir Vemos que el público está totalmente emocionado De ver como la muerte predomina sobre la vida de estos gladiadores Parece que acaba de terminar la primer oleada Y vemos que nuestros luchadores están listos y pendientes para su segundo round Vemos que ya no han empezado, han salido de la nada Y nuestros gladiadores ya empiezan a ser equipos A cuidarse unos entre otros Y por el momento vemos que todo pues está como muy fácil Muy relajado Pero recuerden que esto es un calentamiento La medida que van subiendo Las oleadas pues van incrementando más la dificultad para estos gladiadores Y los informó Acaba de caer el primero Acaba de caer el primer gladiador Ya no quedan si los dos Y esto pues realmente se ha puesto mucho más emocionante Parece que el gladiador Kurama como que va a revivir al gladiador Kali Y sin duda Esto emocionando mucho más a la gente Y ganándose el cariño de los espectadores Y nos vemos que Kurama acaba de ser bofeteado y acachetado por un zon Dejándonos su público triste por la caída de Kurama Y vemos que sin embargo sigue ayudando a su equipo Y no, ahí vemos como se acerca uno de los novatos para auxiliar Muy bien, creo que esto va a emocionar mucho al público Y al parecer vemos que ese gladiador también se acaba de ganar el afecto de los espectadores De nuevo Kurama acaba de abrir una puerta para recibir la cuarta oleada Esto se pone cada vez más interesante y vemos el público con esta emoción Acaba de comenzar la lucha entre la vida y la muerte Vemos que nuestro efectivo acaba de cambiar su arma por un fusil Pero me acaban de informar también que acaba de caer uno de los novatos Pero pienso que esto sucede por individualistas Cada uno está en este momento por su lado Y ahora es cuando más realmente tienen que estar unidos Estoy acabando de recibir el reporte que ya son dos los caídos Ok, así no Kurama Y al parecer nuestro héroe va a revivir uno de esos novatos Pero es imposible Casi está atrapado por los zombies y lo vivían de baja Eso estuvo cerca Donde se hubiera quedado realmente ahí Ya se hubiera acabado esta joda Pero no, él decidió más bien la supervivencia Porque sabe que si termina esta aliada pues ellos van a revivir Entonces no se va a exponer por nada Y a los gladiadores pues ya les queda muy poco de sangre para ser rescatados Y gracias a que nuestro héroe sobrevivió a esa oleada Pues los otros fueron resucitados Y aprovechando mientras que comienza la otra oleada Nuestro héroe está preparándose para la quinta oleada Vemos como se ha ganado el cariño de la audiencia Y comenzó la quinta oleada Y al parecer nuestro héroe está recibiendo El héroe de los zombies No lo puedo creer Eso estuvo demasiado cerca Y nuevamente vemos que los dos novatos acaban de caer Los dos novatos quedando Kurama nuevamente solo Y con muchos más zombies Así que va a ser más imposible de pronto que los pueda revivir Y nos va a tocar nuevamente ganar esta oleada Para que ellos puedan resucitar Pero vemos que va a aprovechar la oportunidad Para revivir uno de ellos ya que casi no usamos Y lo hizo Completando así la quinta oleada Y vemos que en esta sexta oleada está pasando de todo Hay romance, amor plomo, amor no correspondido Y esto cada vez se va a p*** de amar Acaban de caer los dos novatos Quedando el Kurama solo otra vez más No lo puedo creer Qué p*** de gustar A los dos Y al parecer el Kurama también está a punto de caer un toque más Y al suelo papá Al suelo Pero está corriendo alrededor para recuperarse Y eso también estuvo bastante serio Vemos que nuestro gladiador estrella se acaba de recuperar Pero los zombies no dejan de salir Así que esto se está poniendo más complicado Ya que se está quedando sin municiones Y la oleada no neva Que siguen saliendo por todo el año Y sin poder ayudar a los otros gladiadores Esto se está poniendo caliente Y nuestro gladiador cayó Cayó nuestro gladiador No lo puedo creer Hola amigos Quiero informarles que nuestro gladiador estrella Cayó por culpa de esos ineptos novatos Esto es todo amigos Y nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!